Música Tanto tiempo juntos, ahora separados Después de amarnos, ahora separados Aquella noche linda, donde se habrá ido Donde me decías que tú me querías Aquella noche linda, donde se habrá ido Donde me decías que tú me amas Música Para mí las tardes, para mí es triste Para mí las noches, para mí es triste Porque ya no puedo tenerte a mi lado Porque ya no puedo besar más tus labios Porque ya no puedo tenerte a mi lado Porque ya no puedo besar más tus labios Música Ahora separados Después de amarnos Ahora separados Aquella noche linda, donde se habrá ido Donde me decías que tú me querías Aquella noche linda, donde se habrá ido Donde me decías que tú me amas Música Para mí las tardes, para mí es triste Para mí las noches, para mí es triste Porque ya no puedo tenerte a mi lado Porque ya no puedo besar más tus labios Música 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 Música